Otra aventura va a empezar Aprenderemos sin parar Hay un lugar muy especial Ven conmigo, vamos ya Mundo Animal Mundo Animal Mundo Animal Mundo Animal Ven conmigo, vamos ya Mundo Animal ¡Hola chicos! Bienvenidos a otro capítulo de Mundo Animal ¿Qué tal? ¿Reymundo? ¿A dónde estás, Reymundo? ¡Mundo! ¡Ay! ¡Reymundo! ¡Me asustaste! ¡Hola! ¡Ay! ¿A dónde estabas? ¡Ah, bueno! Pues estaba escondido por aquí atrás ¡Qué malo! ¡Me asustaste bastante! ¡Creo que me desmayaré, Reymundo! ¡No, no te desmayes! ¡No te desmayes, Angie! ¡Calma, calma! Aquí estoy ¡Ay! ¡Ay, no! Bueno, cuando sepas de qué hablaremos Yo creo que seguro se te va a pasar, ¿eh? ¡Mmm! ¿En serio? Bueno, entonces cuéntanos No nos hagas esperar más ¡Muy bien! Bienvenidos al Top 5 de esta semana, chicos Niños y niñas Señoras y señores Hoy conoceremos y presentaremos a los animales Más ¿Más? ¡Tiernos del Mundo! ¡Ahhh! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Preséntanos al Top 5, Reymundo! ¡Ya! ¡A eso voy! ¡A eso voy! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Ya, ya, ya! ¡El animal del número 5! ¡Apúrate, Reymundo! ¡Ají! ¡Déjame presentarlo! ¡Ají! Bueno, el animal del puesto número 5... ¡Ají! ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ok, ok, gracias ¡El animal del puesto número 5 es... ¡Es... ¡Apúrate! ¡Ay! ¡Los gatos tan lindos que son! ¡Vamos a verlos! ¡Sí! Número 5 Es un animal instintivamente cazador Los gatos en libertad viven de forma semisalvaje Los domésticos capturan insectos, ratones y pequeños pájaros Aunque generalmente no los consumen Hay que darle una alimentación adecuada a su edad Hay comidas especiales según la edad del gato Y también dependiendo de la raza ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta este tema! ¿Podemos hablar siempre de esto, Reymundo? ¡Ay, Angie! ¡Tú siempre! Eh... Me imaginé que te iba a gustar mucho este tema, ¿eh? ¡Sí! Lo habías estado esperando Y a ustedes chicos en casa espero que también les esté gustando, ¿eh? Y por lo visto, a mí me toca presentar el top número 4 ¡Sí, el 4! ¡Qué emoción! Así que vamos a verlos ¿Cuáles son? Son los conejitos ¡Conejos número 4! ¡Vamos! Número 4 El conejo es un animal social que necesita atención y cariño de parte de sus propietarios Si le cuidas y le dedicas mucho tiempo, tendrás a tu lado un increíble amiguito de orejas largas ¡Ja, ja! ¡Y de pelo suavecito! La alimentación del conejo es específica para cada etapa de su vida Pues no siempre tiene la misma necesidad de nutriente Pero en general encontraremos frutas y verduras ¡Ay! ¡Qué lindos los gatitos! ¡Y los conejitos! ¡Ay! ¡Quiero unos 10 de cada uno! ¡Con chonguita y bolsita de regalo! ¡Ja, ja, ja! Sí, 10 cada... ¿Qué? ¡Angie! ¡No! ¿Cómo vas a tener 10 de cada uno? ¿No? Tal vez, no, tal vez un gatito, un perrito, nada más ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah, sí! ¡Hola, chicos! ¿Por qué veo tanta alegría ahora? ¡Hola, Ivania! ¡Ay! Pues, estamos bien contentos, ¿verdad, Remotor? Sí, adivina por qué Porque al fin se le concedió el deseo a Angie de hablar de los animales más tiernos del mundo ¡Ah! ¡Ya lo sospechaba! Por eso está bien alegre ¡Ja, ja! Y cuéntanos, Ivania, ¿de qué hablaremos esta semana, eh? Esta semana vamos a conocer de unos animalitos que no son muy tiernos Y que a muchas personas, incluyendo a Angie, no les parecerán así tiernitos, sino que con mucho miedo ¡Entonces ya me voy, eh! ¡No, no te vayas! ¡Quédate, Angie! Sí, chicos, hoy conoceremos más sobre las curiosidades de las arañas Así que quédate aquí pendiente en tu sección, ¡Lo sabías! ¿Lo sabías? ¿Sabías que las arañas se comen su propia telaraña y la reciclan para usarla después? Cuando la araña desmonta o quita una de sus viejas telarañas, se come la seda Las proteínas de la seda nunca pueden ser desperdiciadas Van desde el sistema digestivo de la araña hacia las glándulas que preparan la seda para ser convertidas en una nueva telaraña Si la araña se pierde un par de comidas, o sea que no captura ningún insecto para comer todavía puede hilar un par de telas más Esto es debido a que la araña recicla en su cuerpo las telarañas al conservar las proteínas por el consumo de las telas antiguas ¿Lo sabías? De veras que son muy interesantes Aunque a mí no dejan de darme miedo Pero muchas gracias Ibania De nada chicos Por la gran información que nos trajiste Gracias De nada, y vieron que eran muy interesantes y que también tenían sus beneficios Porque amiguitos en casa, ellas se comen todos los insectos Así que te espero una vez más en la próxima semana aquí en tu sección, ¡Lo sabías! Con más curiosidades, ¡Qué bien! Exacto Raimundo Muy bien amiguitos, seguimos con nuestro top de animales los más tiernos del mundo Hoy le toca a la posición número 3 Y el animalito que ocupa la posición 3 es ¡El koala! Número 3 Es fácilmente reconocible por su cuerpo robusto sin cola Cabeza grande con orejas redondas y peludas y nariz grande en forma de cuchara Mide entre 60 y 85 centímetros y pesa un aproximado de 26 libras El color de su pelaje va del gris plata al marrón color chocolate Viven en zonas abiertas de bosques de eucaliptos cuyas hojas constituyen la mayor parte de su dieta Los koalas suelen dormir hasta 20 horas al día Hola, gracias por seguir en nuestra sintonía con este top de animales especiales Hoy tenemos los animales más tiernos, ¿verdad Angie? ¡Sí! Y el siguiente animal es muy querido por todos ¿En serio? ¿Y de quién hablas Raybundo? ¿De quién crees tú Angie? Mmm, no lo sé ¿Algún conejito quizás? Mmm, otra vez los conejitos No Angie, los conejitos no Te daré una pista Pon atención Es un animal muy fiel Amigable Y mueve la cola cuando está contento ¡Ay, ya sé! ¿Cuál? El gato El gato ¡No, no es el gato! ¿No? No, lo único que se parece es que son animales domésticos Pero, y también son muy buenas mascotas, fíjate ¡Ja, ja, ja! Ya sé de quiénes hablas Pero bueno, ahora lo voy a presentar En nuestro top número 2 tenemos... ¡A los perritos! ¡Al perro! ¡Oh! ¡Vamos a verlo! ¡Sí! Número 2 Se estima que habían 400 millones de perros en el mundo Su tamaño o talla, su forma y pelaje es muy diverso según la raza Posee un oído y olfato muy desarrollados Siendo este último su principal órgano sensorial Generalmente, la mayoría de los cachorros de perros de todas las razas son muy tiernos Aún cuando crecen, siguen siendo lindos y juguetonas Definitivamente, los perros son muy bonitos ¿Tú tienes perrito, Angie? ¡Ay, sí! Pues sí, tengo uno Y se llama Policarpo Policarpo ¡Oh, qué original es el nombre! Y dime, ¿lo cuida, verdad? ¡Ay, claro que lo cuido! Y muy bien, ¿eh? Y le doy mucho amor y mucho cariñito ¡Muy bien, Angie! Así debe ser Así tiene que ser siempre con las mascotas Si tú, amiguito, ¿eh? Sí, tú tienes una mascota, un gatito, un perrito Debes cuidar muy bien de él Es tu responsabilidad, ¿ok? ¡Exacto! Sí, vamos entonces a una pausa musical Y regresamos para conocer nuestro top número uno ¡Vamos! Yo fui feliz Porque me estanqué Un día lindo fue Huec, huec, huec El agua azul Muy cristalina Y limpia siempre fue Huec, huec, huec Más ahora Mi reflejo Ya no puedo ver Todo está sucio Contaminado Ya no sé Qué puedo hacer Antes mi estanque era muy lindo Muy limpio Ahora está contaminado Toda la gente tira la basura aquí Lates, botellas, bolsas Hasta llantas Debemos cuidar nuestros lagos, mares y ríos Porque si haces eso Seré feliz Seré feliz Porque ahora Mi reflejo podré ver Será muy limpio No habrá basura Feliz podré vivir Yo soy feliz Yo soy feliz Porque ahora Mi reflejo puedo ver Todo está limpio Ya no hay basura Ahora soy feliz Bueno, 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 bueno Estamos de nuevo Después de esta pausa musical Y qué emoción Qué emoción Ya quiero saber Cuál es el animal más tierno Que ocupa nuestro top número uno Ah, paciencia Angie Llegó el gran momento De conocer el top número uno Chicos, chicos Momento, momento Ya vengo tarde Pero quiero saber Del top número uno Ah, me asustaste, Ibaña Bueno, qué bien que nos acompañes A conocer junto con los amiguitos y Angie A nuestro top número uno Ay, sí Qué es ¿Quién es? ¿Adivinen quién? No sé, pero quiero saber El oso panda Ah, qué lindo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos Número uno El principal alimento del panda es el bambú Aunque también se alimenta de frutos Pequeños mamíferos Peces e insectos Es muy reconocido por sus anteojos alrededor de su rostro de color negro Viven en montañas muy populares Por provocar ternura en todas las personas Mundo animal Son tan lindos Me encantan tanto Todos los animalitos que hemos visto Pero más este A todos Angie Bueno, hasta aquí llegamos en este top 5 Ay, cómo quisiera que hubieran más de Yo también Angie Pero nos vemos hasta pronto chicos En un nuevo mundo animal Esperamos lo hayas disfrutado ¡Hasta la próxima! ¡Cuida tu mascota! ¡Que Dios te bendiga! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.